¿Otra vez? ¿Y qué quieren? Se llevan viendo tres horas seguidas. ¿En algún momento falla el internet? ¿No? No, justo cuando estaba ganando. Anda, juega, busca minas, no más. ¿A lo, Wynn? Quiero cambiarme uno de sus planes. ¿Así que me quieres dejar, eh? ¿Estás segura? Tranquila, ya llamamos a Wynn. Basta ya de contratos tóxicos. Cámbiate a los planes, somos libres de Wynn. Internet 100% fibra, televisión digital y teléfono fijo sin plazo de permanencia ni penalidades. Cámbiate a Wynn, el internet de los Wynners.